Yo no te pido la luna, solo te pido en el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo a la ser enamorada Mi vida busca vivir una cosa y no más Mi vida se vende, que no podemos mirar Mi vida se vende, que te pienso abusar Mi vida se vende, que voy a dejar de chutar Mi vida se vende, mi vida se vende Y esa, Alessandra Rosaldo, otro carente Es una preciosa, preciosa Que nos representemos, mi amor Sentir ese programa no hubiera sido el mismo, Angélica Sentir no hubiera sido igual Eso es, son los que están en juego ahora Corre, 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 te voy atrás Corre, 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 ya no puedo más Son tus ojos, mire, ya no te vas a hacer Vamos, te invito a morir Te enamoré de ti, que no hubiera sido igual Te enamoré de ti, que no hubiera sido igual Te enamoré de ti, que no hubiera sido igual El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? El silencio la pregunta entre ti y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total No controles mi forma de pensar Porque es total No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No 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 controles No Supimos volar Y así comenzó todo Vamos a lograr Un amor a medida otra vez Más mil y unas noches que pase Más mil y unas noches antiguas Más mil y unas noches antiguas Más mil y unas noches antiguas